Bueno, en ese sentido de que asumió esta directiva, se han venido haciendo un trabajo, un trabajo que no solamente hace la directiva, sino que es un trabajo conjunto con los padres de familia, los chicos que acudan a las distintas academias, y bueno, sobre todo nuestro presidente, el que gerencia mucho, golpea puertas aquí para allá, y en estas últimas semanas nos enfocamos un poco al arreglo, a un poco mantenimiento de nuestro estadio de fútbol, que bueno, es que asumimos, ha sido nuestra mayor preocupación, ¿verdad?, por el estado de Javier en que estaba, y bueno, nos enfocamos un poquito en el mantenimiento de nuestra muralla, que poco a poco fue cumpliendo su vida útil, ¿verdad?, entonces, bueno, estamos arreglando, se arregló la parte de la muralla, ya el acceso lateral, ya en una segunda etapa, la primera etapa ya se había hecho hace unos meses atrás, con recursos propios del club, el arreglo también de murallas, y bueno, estamos un poquitito arreglando esa parte, más en la cancha, que obviamente recibe un desgaste periódico, ¿verdad?, por las prácticas, a la escuela de fútbol también, y bueno, estamos en eso. Don Germán, esa muralla que se cayó hacia el sector oeste, ¿verdad?, detrás de, ahí del Tacuaral, ahí cerca de las heladerías, ¿ese ya se arregló por completo? Gracias a Dios se arregló, esa fue la primera etapa, fue con recursos, eso fue con recursos propios del club, era más un apoyo de auspiciantes, era más también una ayuda de dirigentes, se arregló por completo ese sector, que para ubicarnos está en la parte trasera de la gradería, ¿verdad?, que era sobre la calle Rubio Ñu, se arregló completo, a nuevo, todo ese sector que estuvo durante muchos años, estuvo caída la muralla, después tenemos otro sector que es sobre la calle aquí de Abán, sobre el Rambódromo, ¿verdad?, eso todavía no está completamente arreglado, pero sí pudimos ponerle un parche, digamos así, arreglamos la parte que por lo menos ya está fuera de peligro, el derrumbe que había, ¿verdad?, y ahora lo que arreglamos, ahora en esta última etapa lo que se arregló ya con, y le nombro mucho al presidente porque es que gerenció todo, ¿verdad?, y también el compañero Carlos Zanabria, que es el arreglo del acceso lateral para ubicarnos en el que da frente al club de tirosis, eran nuestros vecinos. Ahí teníamos un portón que también se había caído por la implementa del tiempo, por haber cumplido su vida útil, y se cayó la muralla hace mucho tiempo, bueno, nos pusimos un poco las pilas, y los compañeros Rodolfo Arguello, María Torres, Carlos Zanabria, un poco gerenciaron toda la parte del arreglo que hoy está el pozo nuevamente, más el arreglo del techo de los vestuarios, también estamos queriendo un poquitito poner a tanto. Claro, qué bueno, ¿eh?, últimamente, don Germán, estábamos hablando bastante, ¿te acuerdas cuando seleccionó al arquero de cerro jugando acá en Villarrica?, de ahí era que estaba en el arco de cerro un chico que estuvo por ahí, por el estero, ¿verdad?, por esas cosas de la vida, hoy por hoy es arquero de Cerro Porteño, Martínez, Martínez, don Germán, nos recordamos mucho de que él vivía por ahí, crecía por ahí, y después por esas cosas de la vida, hoy por hoy en Capital, arquero de Cerro Porteño, inclusive jugó Copa Libertadores y todo. Sí, todos nuestros clubes, tanto el estero como los otros clubes fraternos, han aportado mucho, han sido bastante semillero, del fútbol paraguayo, históricamente, desde la creación de los clubes prácticamente, y creo que nosotros, quienes hoy estamos en los clubes de Villarrica, tenemos un poco que cuidar, animarle un poco a nuestros chiquitos en las escuelas de fútbol en adelante, en nuestras divisiones inferiores, para que, bueno, justamente ellos también puedan cumplir el sueño de llegar a las etapas profesionales del fútbol, ¿verdad? Es lo que se busca siempre con las escuelas de fútbol, las escuelas de fútbol son también dinámicas, ellos requieren un apoyo constante, ¿verdad? Dentro de la directiva, en ese sentido, dentro de la directiva de la escuela, tenemos compañeros que se enfocan exclusivamente en lo que es el fútbol, la escuela de fútbol, otros están más enfocados en lo que es también el apoyo en las redes sociales, ¿verdad? Porque también tenemos otras academias deportivas, como el básquet, el futsal, ¿verdad? El básquet que, gracias a un trabajo también de los padres, hoy es nuestro orgullo, por haber podido recuperar esa tradición del básquetbol, la verdad que el estero también tiene mucha historia en eso. Y sí, tenemos que cuidar un poco para que nuestros fútbol sigan yéndose mineros, y más aún también hoy que contamos con un equipo de primera propio, ¿verdad? Como de Guaireña, que también un chico del estero, pasó del estero a integrar el campeón de Guaireña, ¿verdad? Chamorrito. Chamorrito, sí señor. Bueno, y es lo que, es el ideal, ¿verdad? Es el ideal que ojalá estos chicos tengan un futuro, puedan cumplir con su vida profesional, que es el sueño. Todos los chicos que están en las escuelas de Jesús, yo creo que ese es el sueño de todos, ¿verdad? Claro. Bueno, resumiendo un poco entonces, don Germán, han introducido mejoras en la cancha ahí del estero, el yaco, así como estaba puntualizando, en el bosque, en el estadio Alipio Airali, y también la vez pasada, que festejo, ya se utilizó lo que es la sede social del estero, que está en la parte céntrica, detrás de una conocida, Gomería, ¿verdad? Un lugar céntrico, donde aprovecharon la gente de la Universidad Católica, ese equipo de la época de Taquigacete, de Salud y de Casapá, he visto que vino Buenaventura Ferreira, y otros emblemáticas figuras, ¿verdad? que han pasado por el equipo de la Universidad Católica, a Ramón Cabral, he visto también, a otras figuras, ¿verdad? Y ya aprovecharon esa sede social para el festejo, para el reencuentro, ¿verdad? Para el brindis, que fue muy lindo, al menos estuve mirando la foto que se publicó en las redes sociales, qué hermoso quedó la... porque ese no estaba bien también en la sede social. Sí, la verdad que cuando subimos estaba muy, muy dejada la sede, y bueno, nos enfocamos, nos remangamos un poquitito, y gracias a Dios también, es un trabajo con los padres de familia, a los socios, y los padres de familia, a los chicos, hoy les espero con orgullo, y gracias también al apoyo de la Federación Guaireña de Bancho, nosotros recuperamos dos aros de básquetbol de mayores, tenemos una pista nueva con marcación oficial, tenemos la única pista reglamentaria del mini básquetbol, también el trabajo de la profesión de padres de la Academia de Básquetbol, y hoy tenemos decenas de chicos que diariamente acuden a la sede social para sus prácticas, ya sean de básquetbol, que es lunes, lunes, viernes, y los chicos del futsal, que están martes y jueves, hoy esa sede social recuperó la vida, su vida, porque quien es crecido un poquitito, siempre tenemos recuerdo de infancia al estero, y queremos, bueno, con los compañeros, lo que nos gustaría de trabajo, queremos juntar, reunificar a la familia triste, y tenemos un salón hermoso que también soñamos con recuperarlo, y bueno, hoy solamente un estero tiene vida, nosotros por ejemplo, en la época de estudiantes, en la época de mozo, hemos realizado nuestro famoso intercurso de colegio nacional, ahí del colegio Pío de Cáceres, ahí se hacía antes, ¿verdad? ahora se hacen nuevamente los intercursos en la sede del club, sí, y después nunca voy a olvidar cuando estuvimos en el estero, el tercer partido de fútbol de salón, que se jugó en Caguasú, entre Tebico Arriba y Villarrica, Villarrica y Tebico Arriba, y después terminó ese partido, vinimos todos en la empresa baileña, todo gratis, y llegamos todos del fútbol, y que se clasificó Villarrica, y fuimos directo al estero, ¿verdad? creo que era, no recuerdo si era equipo 87, los jokers, estaba por una fiesta espectacular, y había sido que ya hubo golpes en Asunción, nosotros no sabíamos nada, en plena fiesta entraron todas ahí la gente de la policía, ¿verdad? era la ola mañana, ¿verdad? oye, eso es lo que digo, todos tenemos recuerdos del estero, y eso es lo que buscamos nuevamente, ¿verdad? y bueno, creo que se está recuperando eso, de a poco hay mucho por hacer falta, muchísimas comodidades, falta, falta mucho, pero bueno, con los escasos recursos un poco que tenemos, pero gracias a la confianza de muchos socios, que nos apoyan de manera desinteresada, estamos, creo que estamos reciclando el camino del historial, del gobierno de Asunción, de la violencia de Asunción.